Vamos entonces de lleno a dar respuestas a esas consultas que nos han llegado desde el servicio de atención gratuita de mi condominio computable. La primera de las consultas nos llega de parte de Anubis Zambrano, del Estado de Mérida, y ella hace dos preguntas muy puntuales. La primera de ellas es quién debe hacer el seguimiento a los trabajos o las obras o los trabajos de mantenimiento de un condominio. Debe hacerlo la Junta de Condominio, debe hacerlo el administrador. Y este es un tema bien interesante porque a veces vemos como muy confundida la función que es de la Junta de Condominio y del administrador. Si nosotros vamos a la ley, sin entrar en detalle a algún reglamento que pueda existir internamente, a la Junta de Condominio tiene la obligación o la función de velar por el uso que se hagan de las cosas comunes. Y además de eso, por el correcto manejo de los fondos que haga el administrador. Y por su parte, el administrador, de acuerdo con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, le corresponde el cuidado y la vigilancia de las cosas comunes. También las reparaciones, los actos urgentes de administración y conservación, y las reparaciones menores de las cosas comunes. Entonces, según sea lo que nosotros estamos atendiendo, no es lo mismo realizar un trabajo de mantenimiento del ascensor, por decirlo de alguna manera, que la ejecución de un proyecto de la perforación de un pozo de agua profunda, que yo creo que excede o sobrepasa a lo mejor los conocimientos que puedan tener. Pero creo que creemos que cada uno de esos organismos tiene que ponerse de acuerdo, y justamente al momento de celebrar ese contrato de administración, más allá de la designación, tienen que sentarse a delimitar cuáles son las funciones que cada uno va a cumplir. Si el contrato implica funciones de supervisión en las tareas y las áreas comunes, supervisión presencial, a quien le correspondería hacerlo es al administrador. Pero si el administrador solamente ofrece sus servicios de facturación, de facturación y cobranza, facturación en el sentido de poder diseñar el aviso de cobro, enviarlos a cada uno de los copropietarios, y realizar la jornada y ofrecer el informe de gestión sobre esa parte administrativa, pues entonces la Junta de Condominios debe dedicarse a realizar esos trabajos de supervisión de las obras. En todo caso, siempre va a ser el contrato entre las partes. Lo que al principio de la contratación o de la designación del cargo, las partes se pongan de acuerdo. Y es muy importante, antes de elegir el administrador, que este tipo de preguntas pueda ser realizada. Que se le tenga una suerte de checklist antes de contratar y preguntarle al administrador, más allá de las funciones que están establecidas en el artículo 20, cuáles son las que ustedes vamos a contratar y cuáles no. El artículo 20 es una suerte de un menú, y dentro de ese menú, que establece cuáles son las funciones, pues debe indicarse cuál es presta esa empresa administradora o ese administrador individualmente considerado. y ponerlas en blanco y negro, como decimos nosotros. Más allá de hacer la propuesta de servicio, realizar un mandato de administración, para que eso no quede lugar a dudas y no sepamos después a quién debe hacer el seguimiento de las obras, porque no es lo mismo pagar una obra que supervisar que la misma se esté realizando en forma concreta. ¡Gracias! ¡Gracias!